Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? Soy Poker y bienvenidos de vuelta al canal. Bienvenidos a otro vídeo de solo a Garabi. Ya sabéis que hace una semana aproximadamente os dije que no iba a jugar más a este juego porque veía imposible superarme, pero bueno, después de una semana he estado comprobando una serie de cosas y tiene su lógica, que os hicierais más de 424 puntos. Tanto es así que es normal que os hicierais 800 puntos y cosas así. Y el día de hoy os lo quería enseñar. En primer lugar han cambiado la página, casi reviento el móvil apoyando el codo en el, soy así. Han cambiado la página, antes era solo.agarabi.com creo, ahora se llama solo.agariofr.com por todas aquellas personas que les pase lo mismo que a mí que me he ido a meter y digo, ¿pero qué ha pasado? ¿Han borrado la página o qué? Y no lo ponían, la de solo a Garabi, de hecho ni te redireccionaba aquí, bueno sí te redireccionaba aquí, pero hay que darle a jugar en solo y es un poco lioso, ¿vale? Pero bueno, lo que os digo, tiene una lógica bastante aplastante. Esto desde aquí y tan cerca parece que van super rápidas pero tenéis que saber que la pantalla se puede alejar. Y esto hubo muy poca gente que me lo dijo y de hecho cuando te lo dice tan poca gente doy por hecho que normalmente es mentira. Sin embargo, fue verdad. Pero lo que más me molestó de todo es que la gente que me mandaba su récord por Twitter que me ponía, no, mira 800 puntos, te he sacado 400 y decía, venga, por favor, o sea, ¿qué tipo de chetos llevas, sabes? Porque en mi pantalla no cabía tanto. Y solo hubo una personita que tuvo el valor de decirme, Poker, tío, o sea, mira, puedes hacer la pantalla más pequeña y de esta manera, pues, o sea, tú le das a pausa, haces la pantalla super enana y después prosigues y ya está y salen pelotas por todo el maldito mapa. ¿Qué os parece? Aquí es mucho más fácil, ¿verdad? Que sí. Ya os digo que es probable que este sí que sea el último vídeo de Agarabi, de solo Agarabi, porque sí, porque sí. O sea, en el momento que ya os haya reventado el orto a todos, esto lo hago únicamente para humillaros. Es verdad, lo hago únicamente para humillaros. Pero bueno, también lo hago porque quería hacer unos cuantos punteles. Creo que puedo comer todas, ¿eh? Yo creo que sí, vamos a hacer la limpieza típica. Creo que aún lo puedo hacer un poquito más pequeño, ¿eh? Casi nada. Venga, sigue. Limpiate todo esto y todo este lado. Y ya está, Alberto, tranquilo, si no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Mirad qué pedazo de maldita pantalla tengo únicamente para jugar a solo Agarabi. Y esto no hubo nadie que me dijo, no, todo... Es que complicado, ¿verdad? Esa amarilla es bastante gorda, ¿eh? No la duda. ¿Qué dices? 317. O sea, mi récord son 100 puntos más y mirad si había hueco. O sea, es que me voy a batir mi récord. O sea, me voy a batir mi maldito récord en breves. Así a probarlo y a decir, pero si esto es una chetada, cabrones. ¿Cómo no me ibais a ganar? A ver, vamos a pillar esto. Yo creo que ahora mismo... Ya sí que debería hacerlo del todo pequeño. Madre mía, estoy aquí. Por el simple motivo de que en el momento que me ponga a comer todas, no me jodas. Y palmo, ¿vale? Son tan sumamente pequeñas que doy por hecho que me las puedo volar todas. Y no, no es así. Esta que nana. Que hay otra nana. Yo creo que o lo ponéis en pantalla completa o no vais a ver una mierda. Sinceramente. Voy a seguir comiendo solo pequeñas, tío. Me voy a centrar porque son tan sumamente enanas que os prometo que no las veo. Es que no las veo. Voy a hacer la limpieza, tío. ¿Os acordáis? La mítica limpieza. Esto ahora mismo tiene que ser la leche. Perfecto. Es que claro, así hay pelotas para comer en todos los malditos lados. Yo creo que ya puedo hacer la limpieza, ¿eh? Bueno, la limpieza es ir volándote a todo el mundo. Porque como hay tantas pelotas... Madre mía, tío. O sea, en plan Photoshop, ¿sabes? A limpiar. Qué fácil, ¿eh? Qué fácil, compañeros. Concéntrate. Vamos a quitar todo. Y parte de lo que no está todavía por ahí puesto. Vamos. Doy por hecho que llevo muchísimos puntos ya. Dios. Hombre, es que así. Es lo que os digo. Así... Ya está. Ya ha limpiado todo. Aquí digo que ya casi he batido mi récord. Estoy completamente convencido. A ver, vamos a pillar estas, estas. Intentar meterme un poquito por aquí. Y limpiar otra vez. Perfecto. La naranja me la llevo. Que dato pequeña. Ya vienen pelotones muy grandes. Esto sí que va a ser un problema. Pero bueno. Creo que algo podremos hacer. Más intento... ¡Ah! ¡505 puntos! 500 putos malditos 5 puntos. O sea, ya he batido mi récord. Y habéis visto que me sobraron muchísimo espacio. Vale, vamos a intentarlo otra vez. Quiero llegar a 600. Más que nada por cabezonería. Sabéis que me encanta ser un cabezón. De hecho, soy aragonés. Y es lo bueno que tenemos. Cuando nos ponemos un objetivo hasta que no lo conseguimos es en plan... Joder, tío. Si esa era igual que yo. Tengo los labios un poco cortados. No os preocupéis por mí. Estoy sano completamente. Los llevo cortados. Y me jode bastante. Es que me jode. Me tocan los huevos. No me la voy a jugar. Ahora sí. ¿Vale? 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 Esta. Esa. Esa hay pequeñitas por aquí. Tin, tin, tin. Claro. O sea, te cagas. Te puedes llegar a hacer caca encima, literal. Venga. Esta azul me la voy a llevar también para casita. Madre de Dios. No, si es normal. Es que ahora tiene todo una lógica. Tiene todo una maldita lógica. Completamente normal que la gente aquí... Si aquí ya puedo llevar 100. Es que ahora mismo ya puedo llevar 100. Voy a seguir comiendo todas las que veamos. Literalmente todas. Sin dejar excepción. Que algunas se pinan. Vale. Perfecto. La gran limpieza, compañero. Hombre, qué fácil así, ¿eh? Malditos. Que nadie me lo decía. Tiene su maldita lógica. Simplemente hay que hacer zoom en la pantalla. No, tío. No. ¿Qué dices? Ah, que me pueden encerrar. Me teletransporto. Ya está. Sin más. ¡No! ¡Qué fácil! ¡No! Pero, tío. Dios es súper enano. O sea, yo que tengo la vista decente me cuesta... Mirad. ¿Dónde cojones está? O sea, si no lleváis gafas ahora mismo y necesitáis gafas, estáis en la mierda. No vais a poder nunca hacer esto. Vale. Buen ventaja. Vale, perfecto. Creo que llegó el momento de hacer la limpieza, ¿no? Vamos a comernos primero todas las gordacas. Voy a hacer un poco de tamaño y abarcar un poco más porque es que si no me voy a dar... Pues lo que os digo. ¿Pipote LL? Vale. Y ahora llega el momento crítico de qué haces. Yo creo que la mejor opción va a ser limpiar así rápido. ¿Va cómo les cuesta tanto en salir? Me la llevo. Esta, esta y esta me las llevo. Esta, esta y esta también. ¡No! ¡Fuck! Están llorando los ojos. ¿Lo veis? O sea, es que no os estoy mintiendo. Me están llorando los ojos, tío. Increíble. Increíble. Ciego que me estoy empezando a quedar ahora mismo. Que tengo buena vista, tío. Y que nunca he necesitado gafas. Y que de momento va todo guay. No me quiero quedar ciego por jugar a videojuegos, ¿sabes? Y menos por jugar a un juego de pelotas. Que tampoco me da mucho en mi vida personal, que digamos. Es decir, cuando acabe el video, voy a estar exactamente igual. A no ser que me haya hecho una puntuación de la hostia que me voy a sentir realizado. Y eso mola. Eso mola. Cuadrado de seguridad. ¿Y ahora qué hacemos? Puedes seguir comiéndote a todo el mundo. Siempre que usted quiera. Vale, vamos a esperar a que se llene bastante la pantalla y meditamos. Porque es complicado. O sea, en este momento es el no retorno y ya no hay marcha atrás. Vamos a comer esta. Esa me da miedo. Pero me la voy a comer también. Esta rosa. Esta morada. Esta verde morada. Y... ¿Qué hago? Está hecha. Ahora habrá que hacer la siguiente exactamente igual. ¿Cuántos puntos llevo? Ir poniéndolo ahora mismo. ¿Me van a volar? ¿Hay alguna pelota que sea más pequeña que yo? ¿Esta? Esa verde... No, no cuenta bien. No, 501. Pues es jodido llegar a 900, ¿eh? Último intento. Vamos. Joder. En serio. Mis ojos me están doliendo. Literalmente. La mordada de momento la vamos a dejar. Aunque no creo que... En serio, tío. Al momento me estoy comiendo todas las gordas que veo. O sea, esto ya no... Pues eso. Ya hemos llegado al momento del no retorno, ¿sabes? En este momento es en el cual... Ya por mucho que hagas... Ya no hay marcha atrás. Ya... Te da igual. No hay algún momento que te tengas que comer alguna por obligación. Tío, no limpia bien como me gustaría. Voy a hacerlo lento. Lento. Vamos, vamos, vamos. Vale. Dios. Dios. Qué limpieza más putamente épica. Madre mía. Punto de no retorno. Me voy a comer esas tres del tirón. Y empezaré por esta y luego la naranja. Pero voy a apurar bastante para hacer después la limpieza épica, ¿vale? Ahí voy. Que la roja esta se me va a cuenca. Yo creo que ya podía. Vale. Yo creo que ya puedo hacer... Pues eso. El momento del no retorno, ¿eh, compañeros? Creo que ya tiene la palabra. El momento que ya te puedes comer todas las pelotas de la maldita pantalla es el no retorno. Es cuando te puedes ir a la verga rápido. Porque vas apurando en las esquinas y si te va... Yo qué sé. Es que como salga una gorda y justo aparezca yo por ahí... Suelo. Es lo que me acaba de pasar. O sea, antes lo pienso, antes ocurre, tío. Este momento es muy malo. Porque te pegas como 20 segundos limpiando todo y ves que no creces. Y sin embargo salen unos pelotones por los laterales que acojonan. ¿Alguien tiene algún consejo? Hubo gente que me decía que la tenía que ampliar poco a poco. Había gente que me decía un poco de todo. Pero, desde luego, los pocos que hubo que me dijeron, ¿no? Es que lo que tienes que hacer... Sí, 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 sí. Ahora sí que sí. Vale, voy a dejar estas dos que me van a venir bastante bien. La roja y la azul de abajo también. Creo que debería hacerlo ya. En plan... Dejarme ahí unas cuantas para limpiarme la salura. Vale. Dejar esas poquitas que hay aquí. Porque voy a poder limpiar, creo que otra vez, sin morir... Todas estas. Y luego hacer la magnífica limpieza. Y dejarme todas esas de ahí arriba. Para volver a hacer lo mismo. Aunque ahora no me han salido muchas... Bien, que digamos. Ahí voy. Una, dos, tres. Cuatro. Llego ahora. ¡No! 521. Bueno, por lo menos hemos superado mi récord para ser exactos. De 424 a 521 son 97 de más. O sea, casi 100. Está de lujo. Como siempre, chicos. De corazón. Espero que os haya molado un montón este vídeo. Si veo que os mola bastante, intentaré llegar a los 800 o 900 puntos. Pero eso ya igual se me va de tiempo y de ganas y de cabeza. Así que lo dicho. Como siempre. Espero de corazón que os haya molado el vídeo. Like favorito. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.